Este video se hizo viral después de que una chica encontrara a un elefante bebé atrapado en el lodo suelto, impotente y sin poder levantarse. Ella notó la situación y se apresuró a ayudar sin perder un minuto. Intentó con todas sus fuerzas sacar al elefante bebé agarrando sus patas delanteras, pero no tuvo éxito. Sin embargo, no se rindió e intentó de nuevo, esta vez levantándolo por sus patas traseras. Ella logró sacar al elefante bebé del lodo con éxito. Luego sucedió algo inesperado cuando el elefante levantó su trompa, como si quisiera decir gracias por salvarme.